vamos por la segunda parte ya en esta parte ya teníamos tejido el cuello hasta la vuelta número 47 con 12 puntos ahora lo que vamos a realizar para la vuelta número 48 es hacer aumento en cada uno de estos 12 puntos o sea vamos a aumentar por 12 veces seguidas y tendremos un total de 24 puntos en esta vuelta estamos haciendo 2 puntos en el mismo punto hasta completar toda nuestra vuelta vamos ahora por la vuelta número 49 y para esta vuelta van a realizar la secuencia de 3 puntos bajos un aumento esta secuencia la van a repetir un total de 6 veces en la vuelta y van a terminar con 30 puntos ya vamos haciendo 3 puntos 1 aumento tengo el punto 3 y luego realizo mi aumento ya así nos vamos a ir por toda la vuelta 3 puntos 1 aumento hasta completarla y tendremos 30 puntos vuelta número 50 para esta vuelta vamos a comenzar realizando 2 puntos bajos hacemos punto 1 y punto número 2 luego de esto hacemos un aumento ahora van a realizar 4 puntos bajos hacemos 1 2 3 y 4 luego de esto realizamos un aumento esta secuencia de 4 puntos un aumento la van a repetir 4 veces más con esta serían 5 y luego del último aumento de la secuencia van a terminar tejiendo 2 puntos bajos y un total de 36 puntos seguimos realizando nuestra secuencia 4 puntos un aumento luego del último aumento luego del último aumento como les decía terminan tejiendo 2 puntos bajos y van a finalizar la vuelta con 36 puntos ahora pasamos a la vuelta número 51 y para esta vuelta van a realizar la secuencia de 5 puntos bajos un aumento esta secuencia la van a repetir toda la vuelta un total de 6 veces y van a finalizar con 42 puntos estamos haciendo 5 puntos un aumento repetimos toda la vuelta vuelta número 52 para esta vuelta van a comenzar tejiendo 3 puntos bajos hacemos 1 2 y 3 luego de esto realizamos un aumento ahora van a realizar la secuencia de 6 puntos bajos un aumento hacemos 1 hacemos punto 2 3 3 4 5 y 6 luego de los 6 puntos realizamos un aumento esta secuencia la van a repetir 4 veces más con esta serían 5 y luego del último aumento van a terminar tejiendo 3 puntos bajos y un total de 48 puntos y un total de 48 puntos ya vamos haciendo 6 puntos un aumento realizo el último aumento de la secuencia y como les indicaba deben terminar tejiendo 3 puntos bajos y finalizamos la vuelta con 48 puntos vamos ahora por la vuelta 53 y para esta vuelta la secuencia que van a realizar serán 7 puntos bajos un aumento esa secuencia es la que vamos a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y vamos a terminar con 54 puntos en esta vuelta 53 pasamos ahora a la vuelta 54 para esta vuelta van a comenzar haciendo 4 puntos bajos un aumento al inicio tenemos punto 1 punto 2 3 y 4 luego de esto hacemos un aumento ahora van a realizar 8 puntos bajos un aumento esta secuencia de 8 puntos bajos un aumento la repiten 4 veces más con estas son 5 luego del último aumento de la secuencia terminan tejiendo 4 puntos bajos y un total de 60 puntos último aumento de la secuencia y termino tejiendo los 4 puntos que me quedan y termino la vuelta como les indicaba con 60 puntos ya terminamos la vuelta 54 ahora lo que vamos a hacer es tejer estos 60 puntos de la vuelta 55 a la vuelta 67 ya así que vamos a tejer por esa cantidad de vuelta y luego les voy a mostrar que seguimos realizando ya de la vuelta 55 a la vuelta 67 ya tejí hasta la vuelta 67 trabajando los 60 puntos así es como se ve y también tengo la ubicación de los ojitos los ojitos los tengo acá obviamente la parte delantera que queden bien derechitos los ojos ya bien ubicados y los ojitos los van a colocar entre la hilera 58 y 59 tienen 10 puntos de separación ya este alfiler está puesto en la hilera 58 y 59 luego cuentan 10 puntos y ponen el segundo alfiler donde en esta parte vamos a colocar los ojitos de seguridad que son de 10 milímetros así que voy a ubicar los ojitos y seguimos con nuestras vueltas ya con nuestros ojos ubicados seguimos ahora con nuestras vueltas y vamos ahora por la vuelta número 68 ya para esta vuelta vamos a comenzar con las disminuciones así que vamos a realizar primeramente 4 puntos bajos una disminución vamos punto 1 punto número 2 3 y 4 luego de esto vamos a realizar una disminución ahora lo que van a realizar es 8 puntos bajos una disminución 1 2 3 4 5 6 7 y 8 luego de esto realizamos una disminución esta secuencia de 8 puntos bajos esta secuencia de 8 puntos una disminución la vamos a repetir 4 veces más con esta serían 5 y luego de la última disminución van a terminar tejiendo 4 puntos bajos y un total de 54 puntos realizo la última disminución de la secuencia y como les indicaba terminan tejiendo 4 puntos bajos y tendremos 54 puntos ahora lo que van a realizar para la vuelta 69 es hacer la secuencia de 7 puntos bajos una disminución esa secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y vamos a terminar con 48 puntos en esta vuelta número 69 vuelta número 70 para esta vuelta vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos seguido de una disminución al inicio hacemos punto 1 punto 2 y punto número 3 luego de esto realizamos una disminución ahora van a hacer 6 puntos bajos una disminución tengo 3 4 5 y 6 luego de esto realizo mi disminución esta secuencia la vuelven a repetir 4 veces más con eso son 5 y luego de la última disminución van a terminar tejiendo 3 puntos bajos y un total de 42 puntos última disminución de la secuencia y terminamos realizando 3 puntos bajos y tendremos 42 puntos en esta vuelta ya lo que van a hacer ahora es echarle relleno a la cabeza y van a principalmente a tratar de dejar el palito lo más central posible ya van a ir rellenando alrededor para que el palito quede bien derechito y la secuencia que van a realizar para esta vuelta número 71 será 5 puntos una disminución para repetir la secuencia por 6 veces y tendrán un total de 36 puntos al finalizar la vuelta vuelta número 72 para esta vuelta vamos a iniciar tejiendo 2 puntos bajos al inicio hacemos punto 1 punto 2 y luego realizamos una disminución ahora van a hacer la secuencia de 4 puntos una disminución hacemos 2 3 4 y realizo mi disminución esta secuencia de 4 puntos una disminución la van a repetir 4 veces con esta serían 5 y luego de la última disminución van a terminar tejiendo 2 puntos bajos y un total de 30 puntos realizo la última disminución de la secuencia y terminamos tejiendo 2 puntos bajos ya en esta vuelta tenemos 30 puntos vamos ahora por la vuelta 73 y para esta vuelta la secuencia que van a realizar serán 3 puntos bajos una disminución esta secuencia la van a repetir toda la vuelta un total de 6 veces y van a terminar con 24 puntos ya vamos haciendo 3 puntos una disminución repetimos toda la vuelta vuelta número 74 para esta vuelta lo que van a realizar serán 2 puntos bajos una disminución ya esa secuencia la van a repetir por toda la vuelta un total de 6 veces y van a terminar con 18 puntos en esta vuelta 2 puntos una disminución pasamos ahora a la vuelta 75 para esta vuelta lo que van a realizar será la secuencia de 1 punto una disminución van a realizar esa secuencia por 6 veces en la vuelta y van a terminar con 12 puntos y luego la vuelta 76 van a hacer 6 disminuciones seguidas en lo cual le quedarán 6 puntos bajos que luego cerraremos con la aguja una vez que tejemos hasta la vuelta 76 como les indiqué vamos a cortar dejando una cantidad de hilo y vamos a tirar ya el marcador ya lo podemos retirar porque ahora vamos a cerrar estos puntos con la aguja ya con la aguja enhebrada lo que vamos a hacer es tomar estos puntos tomando la hebra delantera ya nos quedan aquí 6 puntos entonces vamos tomando la hebra delantera de cada uno de ellos para cerrar completamente este orificio ajustamos ya para que se cierre el agujero ahora vamos a introducir nuestra aguja al lado de donde más o menos está nuestro hilo sacamos en cualquier parte de la cabeza para realizar un nudo ya el nudo lo hacemos tomando uno de los puntos pasamos por esta argollita tiramos y ya tenemos un nudo volvemos a introducir y sacamos en otra parte para hacer otro nudo más y luego perder el hilo y de esta forma ya cerramos lo que es la cabecita y así ya es como nos queda nuestro cuerpo ya estamos listos con esta parte ahora lo que vamos a realizar es el vestido ahora vamos a pasar a realizar lo que es la faldita ya vamos a ocupar estos puntos que tenemos aquí yo los fui levantando para que me costara menos poder trabajarlo vamos a ubicarlo en la parte trasera y vamos a ir trabajando estos 32 puntos y aquí yo los fui levantando como les digo con el mismo crochet para que me costara menos trabajarlos aquí vamos haciendo nuestro cambio de color una hebra está más arriba otra está más abajo y la de abajo es la que vamos a tomar ya ahora vamos a agarrar nuestro hilo de color blanco y lo vamos a pasar lo pasamos de esta forma ahora van a realizar una cadena y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos en cada una de estas cadenitas o puntitos que nos quedaron voy a ir escondiendo este hilo blanco ustedes si quieren lo pueden anudar luego esconder como ustedes quieran yo lo voy a ir escondiendo mientras voy tejiendo estos puntos uno a uno vamos a tejer un punto sobre cada cadena aquí tenemos 32 puntitos así que vamos a tejer hasta que completemos la vuelta una vez que tejí los 32 puntos ahora voy a pasar a la primera cadena que realizamos ya pasamos y hacemos un punto bajo y vamos a marcar el inicio de la vuelta número 2 ya y lo que vamos a hacer ahora es tejer los 32 puntos de la vuelta 2 a la vuelta número 9 ya eso es todo lo que vamos a hacer vamos a ir tejiendo en espiral como siempre marcando el primer punto de cada vuelta ya terminé de tejer hasta la vuelta número 9 ya esta es la largura que yo dejé lo que es la faldita encuentro que queda súper bien así de largo y lo que vamos a hacer ahora es cortar el hilo dejando una cantidad poquita para luego anudar y esconder ya tiramos del hilo y podemos retirar el marcador ahora lo que van a hacer es con la aguja enhebrar y van a tratar de que esto les quede bien bien planita esta parte ya que no se note tanto luego pierden el hilo ya esa ha sido la faldita como yo les digo si quieren hacerla más larga pueden realizarlo para mí hasta ahí está bien pasamos ahora a realizar lo que es el cabello así que tomamos nuestro hilo de color amarillo esto es un amarillo pastel y vamos a realizar un anillo mágico dentro de este anillo vamos a hacer seis puntos bajos vamos uno dos tres cuatro cinco y seis ajustamos nuestro anillo y lo cerramos con un punto deslizado esta ya será nuestra primera vuelta para la vuelta dos vamos a realizar aumento en cada uno de estos seis puntos y vamos a tener un total de doce puntos en la vuelta dos pasamos pasamos ahora a la vuelta número tres y para esta vuelta van a realizar la secuencia de un punto un aumento esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de seis veces y van a terminar la vuelta con dieciocho puntos estamos haciendo un punto un aumento repetimos toda nuestra vuelta vuelta número cuatro para esta vuelta van a realizar la secuencia de dos puntos bajos un aumento esta secuencia la vamos a repetir por toda la vuelta un total de seis veces y van a finalizar con veinticuatro puntos estamos haciendo dos puntos un aumento repetimos toda la vuelta vuelta número cinco para esta vuelta van a realizar la secuencia de tres puntos bajos un aumento esa secuencia la van a repetir por toda la vuelta un total de seis veces y van a terminar con treinta puntos en esta vuelta cinco vamos haciendo tres puntos un aumento repetimos toda nuestra vuelta pasamos ahora a realizar la vuelta seis ya y para la vuelta seis vamos a comenzar haciendo dos puntos bajos hacemos uno dos y luego de esto hacemos un aumento y ahora vamos a hacer cuatro puntos bajos uno dos tres tres y cuatro y ahora hacemos un aumento esta secuencia de cuatro puntos un aumento la vamos a repetir cuatro veces más con esta que hicimos serían cinco y luego del último aumento van a terminar tejiendo dos puntos bajos y un total de treinta y seis puntos y luego del último aumento termino tejiendo dos puntos bajos y terminamos con treinta y seis puntos en esta vuelta seis ahora para la vuelta siete van a realizar la secuencia de cinco puntos bajos un aumento esta secuencia la van a repetir toda la vuelta un total de seis veces y van a terminar con cuarenta y dos puntos vamos haciendo cinco puntos un aumento repetimos toda nuestra vuelta vuelta número ocho para esta vuelta van a comenzar tejiendo tres puntos bajos un aumento al inicio hacemos uno dos tres y realizamos un aumento ahora van a hacer seis puntos bajos uno dos tres cuatro cinco y seis y realizamos un aumento esta secuencia la van a repetir cuatro veces más con estas son cinco y luego del último aumento terminan tejiendo tres puntos bajos y cuarenta y ocho puntos realizamos el último aumento de la secuencia y luego terminamos tejiendo tres puntos bajos y tenemos en total cuarenta y ocho puntos ahora vamos a tejer la vuelta número nueve y para esta vuelta van a tejer la secuencia de siete puntos bajos un aumento esta secuencia la van a repetir seis veces en total en la vuelta y van a terminar con cincuenta y cuatro puntos ya terminé mi vuelta y ahora lo que vamos a comenzar a realizar ya son los cabellos así que vamos a retirar el marcador porque ya no lo vamos a necesitar y ahora vamos a realizar 19 cadenas una vez que terminemos de tejer las 19 cadenas vamos a comenzar a realizar la parte de colores que ella tiene en el cabello yo en este caso voy a estar usando hilo de bordar ya de este hilo que es más delgadito y también ella tiene rosado y tiene azul ya voy a estar usando estos dos colores para generar ese efecto en el cabello ustedes también pueden realizarlo con pintura para tela ya ella tiene como la mitad del cabello de un color y la mitad del otro yo voy a usar de este hilo de bordar porque encuentro que queda más bonito que si fuera grueso así que lo que voy a hacer es de esta forma acomodarlo y vamos a hacer punto medio alto ya vamos a contar del crochet vamos a contar en la tercera cadena que sería la número 18 ahí es donde vamos a hacer el primer punto medio alto voy a agarrar también esta colita del hilo para que luego vaya quedando escondida al mismo tiempo en la número 18 como les digo van a ser el primer punto medio alto que fue la crochet y aquí voy a realizar en total cuatro puntos medios altos uno en cada cadena tengo dos hago el tercero y el cuarto ya para mí con eso está bien ya voy a solamente tejera hasta el cuarto punto voy a cortar este hilito y ahora voy a seguir trabajando en las cadenas que me quedan que son en total 14 cadenas ya porque tejemos en total son 18 cadenas que vamos tejiendo entonces vamos a realizar puntos medios altos para completar aprovecho de esconder también un poco del hilo para que así me quede luego menos que esconder pueden cortarlo ahora como lo hice yo o luego pueden cortarlo el último cuando terminen de realizar todos los cabellos ya seguimos completando los puntos medios altos luego que terminan de trabajar por todas las cadenas aquí en la base que comenzamos este punto nos saltamos ya y en el siguiente vamos a enganchar eso es lo que vamos a hacer con cada uno de los cabellos vamos a dejar un punto en el medio nos vamos a ir saltando uno de los puntos lo que vamos a hacer ahora es realizar exactamente lo mismo vamos a subir con 19 cadenas y luego vamos a agregar el color rosado que voy a mostrarle les voy a mostrar nuevamente con este cabello lo que ustedes tienen que realizar para que ya les quede claro entonces subimos con luego de las 19 cadenas volvemos a hacer lo mismo tomamos nuestro hilo rosado lo acomodamos de esta forma y en la tercera cadena desde el crochet vamos a realizar un punto medio alto ahora hacemos nuevamente otro aprovechan de escondiendo también la colita del hilo rosado hacen el punto 3 y el punto número 4 vamos a cortar el hilo rosado con cuatro puntos queda bien y seguimos trabajando todos nuestros puntos nuestras cadenitas un punto medio alto sobre cada cadena hasta que completemos dos y dos luego que terminan de trabajar las cadenas vamos a nuevamente la base nos saltamos un punto y en el siguiente realizamos un punto raso deslizado y nuevamente volveríamos a repetir el mismo proceso que hicimos con estos dos cabellos vamos a volver a realizar lo mismo como les digo esta parte del color rosado es opcional si ustedes quieren lo pueden pintar con pintura para telas o pueden también si quisieran omitirlo pero en realidad ella tiene este detalle en el cabello y yo lo quise realizar también por eso voy a ocupar estos dos colores para crearle ese efecto entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar lo mismo que hicimos y vamos a hacer 14 de estos o sea vamos a hacer 12 más para tener un total de 14 con lo que es el color rosado ya terminé de tejer los 12 cabellos que me faltaban para tener un total de 14 y así es como se va viendo con el efecto que se crea trabajando con el hilo de bordar la verdad queda bastante bonito ahora vamos a seguir realizando el mismo proceso exactamente igual hasta completarlo haremos 13 más pero cambiaremos el color rosado por el tono azul así que seguimos realizando lo mismo trabajando con el azul ya ya terminé de trabajar lo que me faltaba en tono azul de estos hice 13 ya en los rosados hicimos 14 y en azul 13 ahora hacemos exactamente lo mismo para cerrar saltamos un punto de la base y en el siguiente hacemos un punto deslizado y ahora van a cortar hilo dejando una cantidad suficiente si es que ustedes lo van a coser hay personas que yo sé que igual lo pegan pero si ustedes lo van a coser dejan una cantidad suficiente para poder coserlo yo en mi caso siempre suelo coser el cabello y bueno así ya es como nos queda la mitad está de un color acá son 14 al otro lado son 13 ya uno tiene más que el otro pero no afecta en nada la forma del cabello ahora les voy a mostrar las flores que van en la falda yo esta la la realicé con hilo de bordar voy a usar hilo de bordar en tres tonos rosado amarillo y naranjo para hacerla y para esta usé un crochet distinto que es mucho más delgadito acorde al hilo para que me quede de este tamaño ya yo la prefería hacer más pequeñita pero ahora les voy a mostrar cómo realizarla con otro tipo de hilo con el mismo hilo que estamos trabajando entonces voy a tomar el color amarillo trabajo con el mismo crochet y es para enseñarles cómo hacerla así que hacemos un anillo mágico y luego de tener el anillo vamos a realizar una cadena ahora tomamos la azada y hacemos un punto medio alto en el anillo mágico hacemos una cadena y ahora enganchamos esa cadena en el anillo mágico ya volvemos a repetir una cadena tomamos la azada hacemos punto medio alto en el anillo nuevamente hacemos una cadena y esa cadena la enganchamos en el anillo mágico nuevamente una cadena tomamos la azada punto medio alto nuevamente una cadena y enganchamos en el anillo mágico con un punto deslizado volvemos a realizar una vez más una cadena punto medio alto una cadena y enganchamos con un punto deslizado ya que tenemos cuatro hicimos cuatro veces el mismo proceso tiramos vamos a cortar el hilo y de esta forma ya se nos quedaría la flor voy a pasar el crochet de abajo hacia arriba tomo el hilo con el que iba trabajando lo tiro hacia abajo ya para poder ajustar y anudar estos dos hilos aquí le realizamos pueden hacer uno o dos como ustedes quieran yo voy a realizar dos y ahora cortaría el hilo porque yo las flores las voy a pegar ya no las voy a coser simplemente las voy a pegar pero voy a utilizar el mismo diseño pero lo voy a hacer con hilo de bordar para que queden más finitas más pequeñas se vean mejor ya con esto ya terminamos todas las piezas que necesitamos así que yo voy a acomodar todo en su lugar y les voy a mostrar cómo es que tienen que dejar cada parte del cabello y todos los detalles ya finales para terminar el proyecto aquí como pueden ver ya tengo todo en su lugar lo que es las flores yo las pegué con silicona en frío ya las fui acomodando en total hice nueve tres de cada color y las fui intercalando para que quedaran así separaditas y se vieran bien bonitas el bordado que le realicé a los ojos es súper sencillo ya no lo mostré en cámara pero el bordado simplemente consiste en una línea blanca bajo el ojo ya que cubre prácticamente la mitad del ojo y luego por encima una línea negra ya realicé dos pestañitas y acá la cejita va más o menos abarca cuatro puntos de largura y tiene una pendiente ya eso hice para el bordado de los ojos esto ya es a gusto de cada uno si quieren realizar el mismo le pueden poner pausa y más o menos recrearlo ya pero es un bordado sencillo de ojitos y tiene caída lo que es la cejita la hice como tres hileras más arriba y con una pequeña pendiente la nariz es solamente envolver ya cuentan tres puntos de un lado tres puntos del otro y la nariz abarca dos puntos y es solamente envolver va bajo la línea de los ojos el bordado de ojo lo pueden hacer al gusto de cada uno ya pueden realizar el bordado que ustedes quieran aquí el cabello yo hice anillo mágico con anillo mágico y separé el cabello de un lado rosado y del otro en azul atrás queda así también separado se ve queda como al medio de la cabeza la separación y los ubique bien apegaditos aquí adelante dejé tres mestiones sueltos que son los mismos que están acá estos tres y luego hay dos antes de la oreja entonces en la parte delantera incluyendo estos tendríamos cinco ya dos delante de la oreja y luego los otros acomodan hacia la parte de atrás lo mismo del otro lado tres que tengo acá arriba dos delante de las orejas y estos cabellos que yo dejé aquí lo pueden acomodar pueden ver si ustedes lo dejan así o lo pueden dejar más arriba que es como tengo el cabello del otro lado van a acomodar este cabello al final para darle la forma que ustedes quieran en mi caso lo voy a dejar así y así es como yo les voy dando puntadas a todo lo que es el cabello porque yo siempre suelo coserlo yo les voy a dar puntadas en esta parte tomando uno a uno los cabellos luego acá arriba el mismo proceso y en el anillo mágico también le voy a dar una puntada yo les voy a dar solo esta indicación ya que yo no suelo coser en la cámara me gusta más coserlo fuera de cámara porque me es más cómodo ya me es más cómodo coserlo de esa forma así que voy a hacer lo que les indiqué así que con mucha calma lo cosen y ya les mostraría el resultado final de este proyecto bueno y así es como ya queda ya tengo el cabello cosido lo ubiqué como les indicaba dando las puntadas donde yo les dije y así ya como queda el cabello también le agregué un poco de color con rubor en el rostro para darle un efecto más tierno más bonito ya entonces hemos terminado el tutorial ya tenemos a nuestra bella Inuit completamente realizada si ustedes no le han dado like a este video no olviden darle like no olviden comentar también seguirme en mis redes sociales así también me apoyan y si ustedes quieren que realice otros proyectos me lo dejan en los comentarios yo siempre los anoto ya los suelo anotar para luego recrearlos y sin nada más que agregar a continuación les dejo mis redes sociales y nos veremos en otro video tutorial y nos vemos y nos vemos en el próximo en el próximo Gracias.